Un video muy rápido que les traigo es que el Galaxy J6 está recibiendo Android 9.0 Pie Si, así como lo oyen, no Android 10, sino Pie Bueno, una actualización de Android siempre es buena Y más si es al menos una de las más recientes que hay en Android 9 Aquí pueden ver la versión One UI 1.0, Android 9.0, no Android Pie 1.2 GB en tamaño, el parche de seguridad se queda en Marzo El Galaxy J8 también se actualizó hace poco a Android Pie Y llegaba con el parche de seguridad de Abril, pero este llega con el parche de seguridad de Marzo Ahora, está apareciendo en estos momentos en diferentes mercados, incluidos Brasil Aquí como lo mencionan en GSM Arena Y quiere decir que si tienes un J6 y aún lo conservas y no te ha llegado la actualización Lo más probable es que estés a una semana, dos semanas de que te llegue esta actualización a Android 9.0 Que tener una versión más reciente de Android te ayuda a mantener tu sistema un poquito más actualizado Más optimizado para las aplicaciones nuevas que salen y para las actualizaciones de esas aplicaciones Entonces, Android 9.0 Pie en el Galaxy J6 Si aún no te llega, repito, puedes ir y esperar o actualizar mediante Más bien buscar la actualización, buscar el software, actualizaciones de software Y si no, espérate a que te llegue solito mediante OTA, Over the Air Eso significa